Más, oh sole, yo me lo iné, oh sole mío, está infronta a ti. Oh sole, oh sole mío, está infronta a ti, está infronta a ti. Oh sole, oh sole, oh sole, oh sole mío, está infronta a ti. Oh sole, oh sole, oh sole, oh sole mío, está infronta a ti. Oh sole, oh sole mío, está infronta a ti. Oh sole, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!